La inflación que se presentó en la primera quincena de abril sorprendió con una alza a tasa quincenal de 0.06% y a tasa anual de 6.05%, siendo esta última la más alta desde diciembre de 2017, situación que preocupa al sector empresarial de Veracruz, pues deriva en el encarecimiento de productos y la falta de inversión. Y esto hace encarecer productos, no hay inversión, está frenada la inversión, la verdad estamos ante una situación hasta cierto punto caótica, porque al no haber inversión igual no hay crecimiento en la iniciativa privada. La inflación golpea primero a los que menos tienen, para adquirir lo mínimo para poder vivir, tienen que hacer un esfuerzo mayor. Al respecto se espera que emprendan acciones de inmediato para contraer la inflación y se dé prioridad a las verdaderas problemáticas a las que se enfrenta el país. El gobierno actualmente está atendiendo las situaciones de carácter ideológicas, cuando en realidad lo que estamos viendo es que se está cayendo la economía nacional, se está cayendo la economía local y necesitamos que nos pongan atención, que haya una cercanía entre las autoridades y los organismos empresariales. Por otra parte, los empresarios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río coincidieron que aunque es benéfico la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para los diferentes sectores de la población, el proceso ha sido lento, situación que también ha frenado el crecimiento económico. Para Meganoticias, Liz Bedinclan.